Hoy vamos a recorrer de forma virtual un destino de España que me sorprendió muchísimo, Olite en Navarra. Sin lugar a dudas, estar en Olite es como vivir una fantasía medieval. Se trata de un pueblo de hermosas calles empedradas, con bellas casonas, galerías medievales y magníficas iglesias. Todo esto coronado por un hermoso e impresionante castillo que domina la villa. Sus torres, lujosas estancias y frondosos jardines hacen que el visitante se traslade de forma inmediata al pasado. Olite te permite recorrer sus calles de forma pasible y segura. En tu trayecto verás a sus pobladores conversando amablemente, a los comerciantes vendiendo sus mercancías y a los agricultores trabajando más allá de la ciudad amurallada. Visita sus viñedos, disfruta de los excelentes vinos de la región, degusta sus botajes tradicionales y vive sus festividades. Son muchas las opciones y para que la experiencia sea memorable, no hay nada mejor que hacerlo prestando atención plena. Y es que en Olite es posible desconectarte, dejar por un momento de lado la tecnología para sumergirte en el modo de vida de antaño, donde las reales conexiones con tu entorno y con los demás se hacía cara a cara, mirándose a los ojos. Te recomiendo pasar algunos días en Olite, ubicado en la Zona Media de Navarra y, si te es posible, alojarte en su Palacio Real, ese maravilloso castillo que hoy en día brinda servicio de alojamiento. Esta experiencia, sin lugar a dudas, será memorable. Imagínate dormir en una de las habitaciones del que fuera considerado uno de los castillos medievales más lujosos de toda Europa. Pero prepárate, porque el Palacio no es lo único que te cautivará. Olite posee un impresionante casco histórico medieval muy bien preservado. Es además una ciudad muy acogedora que cuenta con un aproximado de 3.000 habitantes. Detente a mirar sus casonas solariegas, con bellas fachadas. Observa con detenimiento las murallas romanas o los arcos góticos. Visita sus iglesias, atraviesa el portal de la Torre del Chapitel y pasa un momento en la Plaza Carlos III. Reserva un tiempo de tu agenda para poner a prueba todos tus sentidos. Sentado o sentada en una hermosa terraza, disfrutando de un buen vino. Desde allí tendrás el mejor panorama de la vida que transcurre en Olite. Si aún quieres llegar más lejos, tienes una maravillosa oportunidad para conocer cómo era la vida en Olite durante el medioevo. Y es que en agosto, durante el fin de semana, se realizan las fiestas medievales. Se trata de un espectáculo que llenará todos tus sentidos. Colores, olores, sonidos y mucho más inundan las calles gracias a los trovadores, mercaderes, artesanos, titiriteros, clérigos, arqueros, malabaristas y halconeros que toman las calles olitenses. Debo de confesar que uno de los lugares que más me atrajo en Olite fue la iglesia de Santa María la Real, la misma que se encuentra unida al castillo. Se trata de una obra gótica magnífica, en cuyo interior se celebraban ceremonias solemnes de la corte. Este lugar lleno de arquerías góticas, íconos y policromía, su impresionante rosetón, mosaicos y la hermosísima talla gótica de la Virgen, y una imagen del Cristo de la Buena Muerte quedará grabado en tu mente. Sentarse al lado de sus arcos a imaginar el pasado histórico de este maravilloso lugar y de todo Olite es sin duda una experiencia que te recomiendo vivir alguna vez en tu vida. Gracias. Gracias.